Bien, son 10 y 42 de la mañana, estamos en comunicación con Fernando Casas, él es guionista y maestro de solenomonia de la obra Una Obra Redonda, justamente una obra multi-performance donde hay monólogos, hay actores, hay banda invitada, hay bandas tributo de la banda justamente Los Redonditos de Ricota, a quien él hace un tributo y un recopilamiento de 30 años atrás de esta banda icono del rock argentino, así que cuando él diga vamos a estar en comunicación. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por esta comunicación, ¿sí? Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hay un montón de cosas por hablar sobre una obra redonda, primero que te digo qué coraje, ¿no? Porque hay que abordar a este grupo, son un montón de miradas para abordarlo, muchos años también, 30 años nada más y nada menos. ¿Cómo lo pensaste, cómo ideaste esta obra? Bueno, es una idea que tuvimos junto a Leo Melis y Gerardo Anchava, somos tres en esto, en la cabeza de esto, ¿no? Después de la escena somos 20 actores, una banda en vivo, la dire, stage audiovisuales, seguidas por el mismísimo rock and doble, sonido, luces. Somos como 30 en una obra redonda y lo que recreamos son 25 años de historia, los redondos, entre el 76 y el 2001. 76 fue una fecha dura para los argentinos, el inicio de la dictadura. Claro, como decimos siempre, entre el 76 y el 2001 al país le sangraron muchas cosas, entre ellas los redondos. Pero es algo diferente, ¿no? En principio en el año 76 la dictadura y ellos contra ese viento que empezó a correr en Argentina. Sí, contra ese viento que empezaba a matar, más que a correr. Ah, sí. La obra también habla de eso, ¿no? De la juventud, de las distintas generaciones y de los distintos momentos del país. Y por qué los redondos eran conscientes de que estaban en dictadura y por qué hacían lo que hacían en los sótanos de La Plata, en los teatros de Buenos Aires y hasta grabar el primer disco, Ulb, Gen Democracia. ¿Cómo y de qué manera editaron octubre, en la primavera el Foncinista, en los 90 y el 2001? Está el contexto y además está la banda en vivo, actuación, performance. Es una linda ensalada. ¿Banda en vivo? ¿Hay una banda tributo a los redondos? Se armó, no, es una selección. Se armó, la armó Leo el productor, la armó durante la pandemia y es de selección. Qué brava, qué bueno. Quería volver, empezamos con la dictadura, la primavera al Foncinista y por ahí aparece el nombre de Walter Bulaccio también, ¿no? Muy relacionado con los redonditos de ricota y también un cambio también para la justicia, lo que es poner a luz lo que pasaba con la policía. Claro, porque nosotros entendemos que cosas que le pasaban al país le pasaban a los redondos y al revés, ¿no? Cuestiones que le pasaban a los redondos le pasaban al país. El asesinato de Walter Bulaccio en el 91, en plena democracia, responsabilidad del Estado entre la comisaría 35 y el hospital Pirovano y el Fernández, también le pasó a las juventudes y con eso se eliminan las razias, o por lo menos el memorando cual entra en la policía, aunque las razias hasta el día de hoy sabemos que no se eliminaron. Entonces los redondos son artífices de dar por tierra o dar por terminado, sin quererlo, con uno de los aparatos represivos del Estado. Lo mismo con la DIVA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es la principal herramienta que usa el intendente de Olavarría en el 97 para censurar, suspender y cancelar los recitales de los redondos del 16 y 17 de agosto. Y también después de eso, sin querer los redondos dan por terminado otro aparato represivo porque la DIVA desaparece, se desintegra. Entonces, evidentemente, cosas que le pasaron a los redondos le pasaron al país. Sí, y bueno, volviendo a lo que es la escena, vos sos maestro de ceremonia en esa obra. Sí, soy el guionista y sí, podemos decir que soy un maestro de ceremonia, uno de los actores a veces, a veces hacia el lado del stand-up. ¿Qué respuesta tiene el público, me imagino? ¿Cómo? Tampoco también hay que manejar una masividad, porque es un grupo que arrastra a mucha gente. Sí, está bueno lo que decís, porque siempre, por lo menos a mí que salgo a escena solo, me da nervio y cosquillas poder manejar el humor del ricotero y no sentir que uno está hablando boludeces. Entonces, si bien uno cree que no habla boludeces, siempre estoy tratando de enamorar y encantar serpientes, que cada uno está en su mambo y que no se vaya la atención de la obra. Si bien uno sabe que está tirando cosas interesantes, porque si vos le decís a los chicos o al público qué hacía cada uno de los integrantes más importantes de Los Redondos durante la dictadura, uno repara en esas miradas y en su atención. Pero en otros momentos, quizás cuando la obra juega más al fleje, puede que se vaya de ahí. Pero sí, es un desafío, además porque yo soy periodista, no soy actor, pero al fin y al cabo el escenario del club de mi barrio me formó de la mejor manera. Para eso, para estar adelante 200, 300, 500 personas contando un cuentito que es el club de mi barrio y el de Los Redondos. Bien, ¿y tuvieron la autorización por lo menos del Indio y de Sky para esta obra? No, autorización no, porque no pedimos autorización para nada. Lo que sí, hubo ciertos guiños después de esos en la construcción. En la construcción del guión hicimos un vivo con el mono Rocambole. Antes del estreno lo que hicimos fue inaugurar una escultura en una plaza de Ramos Mejía y el Indio lo agradeció públicamente y después fuimos hasta la casa de Sky a consultar algo del guión y se sonrieron con Poli y nos dieron un regalo y dijeron, hagan. Y eso obviamente que te dejan más tranquilos, pero no es una autorización. Sí, bueno, sí, es un ok, digamos. ¿Y tuvieron alguna repercusión de parte de ellos? Sí, eso que dijiste. Claro, no la vio nadie todavía de ellos. Esperamos que alguna vez la vea. De hecho, el otro día te voy a contar algo que todavía no conté en ninguna nota. Terminamos el show de la luz. El otro día, el sábado, estuvimos en el cultural donde repetimos 200 personas, un barcito muy coqueto, muy lindo, un bar cultural, hasta las manijas. Y yo veía que entre la gente que saludaba, esperaba un tipo al costado y pasaba la gente, pedía fotos a mí, al cantante, a las chicas, a las actrices. Y los miraba de costado hasta que me da el apretón de manos y me dice, ¿La vieron ellos? No, mirá, le digo, no, no, pero están avisados. Sí, mirá, yo con Semiche y con Sergio, como los entrevisté, yo soy periodista, yo laburo con ellos. Me voy a encargar en persona de que se enteren. Así que, veremos, no sé, están invitados. Lo que pasa es que la Germés tiene muchísima actividad. Sí, sí, estoy por eso a mí también. Son vigentes todavía, por eso digo. Claro, un amigo me dice, no, se adelantaron, quizás esta hora era para cuando los redondos nos toquen más. Porque eso a la vez es un homenaje, ¿no? Para ellos, pero que se haga siempre, que se haga ahora y después también, ¿no? Pero bien hecha, como está hecha esta hora, que tiene muy buena, estoy leyendo acá las críticas, son muy buenas las críticas. Y una pregunta medio personal, ¿aparece cemento por ahí en la obra? Si aparece cemento en el radar, ¿de que vamos a actuar en cemento? Porque ya me lo preguntaron, me causa extrañeza. El otro día pasamos por cemento porque los micrófonos que usamos, el tipo venía enfrente de cemento. Y cada vez que, nada, somos una producción independiente. Yo soy uno de los actores, pero pasamos por el stage por la puerta de la casa del tipo. Los micrófonos los vamos a buscar, ¿no? Y nos preguntaron también si podíamos llegar a actuar en cemento. No, no, creo que no, porque es del gobierno en la ciudad. Así que, no, sí, obviamente en el documental, claro que sí. Claro, sí. No aparece todo, pero sí. Porque uno dice, los teatros que está recorriendo, los barrios y los inicios, también de la banda, y bueno, uno se acuerda por la edad, ¿no? De cemento. Bueno, sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Bien, ¿y tenés alguna fecha para la próxima actuación? Sí, como están vuestras redes, arroba una obra redonda. Vamos a cerrar el año a toda orquesta en el Teatro de la Universidad de La Matanza. Un teatro muy lindo que está teniendo números muy buenos y que para nosotros es un orgullo estar en una grilla donde hay artistas de primer nivel con 30 años de trayectoria. 17 de diciembre, las entradas ya están a la venta por Tiquete. Así que allí estamos muy entusiasmados. Con cerrar el año, nada menos que en el Teatro de la Universidad de La Matanza, un lugar inaugural de todo Buenos Aires, porque somos el conurbano, no entendemos a Buenos Aires como una capital y que los demás es alejado, ¿no? Vamos a ir a matarse mucho más cerca que el centro. Bueno, en realidad para cualquiera. Lo que pasa es que en el ideario está que el centro es más cerca de las 30 cuadras que te separan de la Universidad de La Matanza, de la General Paz, pero estamos muy entusiasmados con el asunto, así que por eso invitamos a todos. ¿Y este entusiasmo, ¿escolma tu expectativa desde el principio que empezaste a trabajar en esta hora? Sí, me imagino que sí. Lo sobrepasa a diario, lo sobrepasa porque nosotros en pandemia craneamos una cosa que la verdad que a un año haber estrenado con tres trastiendas, haber pasado por el escenario de Tecnópolis, del Teatro de Flores, una gira por el Conurbano, La Plata, tres Margaritas Chihu este año, cerrar el año en la universidad es mucho más de lo que pensamos, la verdad. Bueno, entonces te felicito, te pido que vuelvas a repetir la próxima actuación, la próxima presentación de una obra redonda y ya con esto nos despediríamos. 17 de diciembre en el Teatro de la Universidad de La Matanza, un besísimo teatro. La dirección ya no se da más, los chicos ya saben, la gente ya sabe que uno se googlea, pone la dirección, Teatro de la Universidad de La Matanza, sale de la calle Florencia Varela, cómo ir, cómo llegar, en bicicleta, cuánto tardaba, las coordenadas, te habla la gallera. Te dicen todo, dentro de poco nos van a llevar hasta la puerta de los lugares. Así que, 17 de diciembre, las entradas ya están a la venta en Tiquetet, así que los esperamos. Bueno, suerte y felicitaciones por esta obra. Muchísimas gracias y gracias por el espacio, en nombre del colectivo artístico que somos, que somos un montón. Sí, una banda, una banda arriba del escenario. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hasta la próxima, suerte, buen año. Gracias, lo mismo, chau chau. Chau chau. Así pasó Fernando Caza, guionista, presentador de una obra redonda, una obra que se presentará el 17 de diciembre, como dijo, y una obra en homenaje a la banda mítica de la escena argentina, Los Redonditos de Ricota. Con esto ya nos estamos despidiendo, hasta el día de mañana, agradeciendo a todos y todas por esta muchísimas gracias a Maximiliano Curcio por la producción de esta nota, y los esperamos, repito, mañana a partir de la 10 en algo distinto.